Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y el día de hoy te invito a que te llenes de júbilo en el Señor. El día de hoy te invito a que levantes tus brazos al cielo para darle gracias al Señor por todas las cosas bonitas que tenemos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Jesús, pastor de nuestras almas, acompáñanos y guíanos. Padre, creador de todo el universo, regálame la vida que necesito. Estoy ante tu presencia, Santísima Trinidad. Te amo y te quiero con todo mi corazón. Y el día de hoy me uno al canto del salmista que dice, mi corazón me dice que te busque y buscándote estoy, Señor. El día de hoy te digo, no sé por qué, pero amanecí con unas ganas increíbles de alabarte y de bendecirte, de estar contigo, de decirte lo mucho que te quiero y de dedicarte un gran tiempo durante este día. El día de hoy te lo digo de todo corazón. Mi corazón me dice que te busque y buscándote estoy. Me da mucho gusto el día de hoy porque tengo muchas ganas de rezar. Tengo muchas ganas de invocar tu santo nombre. Hay ocasiones en que no quiero rezar, en que parece que la tentación llega a mí y no quiero estar cerca de ti. Lo confieso con vergüenza, pero también lo confieso sabiendo que tú entiendes mi corazón y que sabes que en el fondo te quiero y te amo y que si a veces no me puedo concentrar para rezar es porque tengo muchos problemas, muchas dificultades. Tú conoces mi vida. A ti no te puedo engañar. Tú sabes lo que estoy padeciendo. Tú sabes de mis enfermedades. Tú sabes sobre mi familia, pero el día de hoy mi corazón me dice que te busque y buscándote estoy. Siento mucho gozo de estar ante tu presencia. Siento mucho gozo de estar cerca de ti. Me siento contento y dichoso. Me siento muy agradecido porque mis padres me han regalado el don de la fe. Estoy agradecido con todas las personas que me hablaron de ti, con todas las personas que me dijeron lo bueno que eras, en especial con los sacerdotes, que gracias a ellos tengo la Eucaristía. Gracias a ellos te tengo a ti, Jesús sacramentado. Les doy las gracias a todos los sacerdotes, en especial al párroco de mi comunidad. Y te pido, Señor, que lo cuides, que lo acompañes, que lo protejas, que lo hagas una persona muy feliz con su vocación. Tú sabes que tiene mucho trabajo. Tú sabes que tiene muchas angustias, pero sé que tú eres grande y que tú le ayudarás en todo lo que necesita. También te doy las gracias por todas las monjitas, las religiosas, que a lo largo de mi vida me han hablado, de lo bueno que eres tú. Te pido que bendigas sus apostolados, que protejas sus casas, que les concedas vocaciones y todas las otras bendiciones que tanto necesitan. Gracias a ellas, muchas personas se encuentran con Jesús. Muchas personas quieren estar cerca de ti. Te pido por ellas, no las desampares, ni de noche, ni de día. Y también te quiero dar gracias, porque me permites conocerte. Hay muchas personas alrededor del mundo que no te conocen, no porque no quieran, sino porque no hay personas que les hayan hablado de ti. Pero yo te doy gracias, porque tú te presentaste conmigo, porque tú llegaste a mi vida, porque me hiciste que naciera en un hogar católico, porque me hiciste que naciera en medio de la fe. Y estoy muy contento, porque tú me has elegido desde antes de crear el mundo, porque tú me has elegido para estar cerca de ti. Gracias, mi buen Jesús, de todo corazón. Te lo digo hoy y siempre. Mi corazón me dice que te busque, y buscándote estoy, Señor. Te pido que derrames la luz de tu Espíritu Santo sobre mi corazón. Concédeme la gracia de que sienta gozo y mucha alegría en alabar tu santo nombre. Concédeme la gracia de sentirme contento por estar cerca de ti. Concédeme la gracia de que pueda disfrutar estar en tu presencia, de que pueda disfrutar cada santa misa. Yo sé muy bien que los santos con una sola misa les basta para cambiarle su vida. Les basta para hacerlos unas personas más felices, más contentas y más plenas. Gracias, Señor, de todo corazón. Y te pido de favor que me concedas la gracia de vivir cada eucaristía como si fuera la primera, la única y la última. Te lo pido de todo corazón. Tú bien sabes que te disfruto en la santa misa, que me gusta ir a tu santo templo, pero concédeme la fe para darme cuenta de que estoy ante un misterio grandísimo. Concédeme estremecerme durante la consagración. Concédeme la gracia de saber con todo mi corazón que tú estás allí y que estás para mí, para acompañarme, para no dejarme solo. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Te pido también la gracia que con una sola comunión alcance la conversión alcance a ser tu santa voluntad. Alcance a ser un buen hijo tuyo. Te pido, Padre amado, que me concedas todo lo que necesito para estar siempre cerca de ti. Que me concedas todos los anhelos de mi corazón para gozar de tu santo nombre. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo, pero reconozco con humildad que necesito tu ayuda, necesito tu auxilio y sé que lo obtendré de tus santas manos. También te quiero pedir, Padre santo, que me concedas la gracia y la constancia para estar cerca del sagrario. Tú sabes que disfruto estar ante tu presencia, ante ti Jesús e Eucaristía, pero en muchas ocasiones digo que no tengo tiempo de ir, o a veces no me dan permiso de visitarte, o simplemente se me olvida, o también reconozco que algunas veces me da flojera. Te pido, Padre santo, que me concedas la constancia para ser un adorador de tu Hijo Jesucristo en la Eucaristía. Concédeme la gracia de gozar en su presencia, de gozar estando cerca de él. Concédeme la dicha que necesito para disfrutar estar ante Jesús sacramentado y para buscarlo sin descanso, para que sea lo más importante que tenga que hacer durante el día. Ayúdame a no dejar a Jesús solito en el sagrario. Ayúdame a visitarlo todos los días, aunque sea un momentito, pero quiero hacerle compañía. Y te pido también, Padre santo, por mi familia. Tú bien sabes que algunos de ellos dicen que no creen en ti. A algunos otros les da pereza ir a la santa misa, o incluso reconozco que lo consideran una pérdida de tiempo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que he hecho de todo para que se acerquen a ti. Les he hablado de mil maneras. Los he invitado de muchas formas, pero ellos no me escuchan. Pero te pido que tú hables a su corazón. Derrama solamente una de tus gracias en ellos para que tengan la necesidad de estar cerca de ti. Sabes que mi anhelo más grande es que toda mi familia esté contigo. Es que todos gocen de tu presencia. Pero ayúdame, Señor. Yo ya no sé de qué manera decirles, pero tú sí sabes. Hazme el milagro de que mi familia también te busque, de que sus corazones quieran encontrarse contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Gabriel Arcángel, gloriosísimo Arcángel San Rafael, por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, guardándole de muchos peligros y librándole a Eliazara, su esposa del cruel demonio y devolviéndole la vida a su anciano padre y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones, te ruego, piadosísimo príncipe, que me asistas en mis enfermedades, que me defiendas del demonio de la impureza y que me acompañes en todos mis caminos, especialmente durante este día y durante toda la eternidad. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te agradezco sinceramente que me hayas acompañado. Fíjate, esta oración que dijimos hoy es la oración que yo compartí el día de mi diaconado, porque mi corazón me decía que buscara al Señor y yo lo estaba buscando y lo sigo buscando todavía. Yo siento gran gozo, gran alegría por estar cerca del Señor y deseo que tú también sientas mucho gozo y mucha alegría de estar con Dios. Ojalá y cada que pases enfrente de una iglesia, puedas persinarte y desde lejos saludes a Jesús. Recuerda que Él está ahí adentro. Recuerda que Dios Todopoderoso habita en ese templo y cuando vayas a la iglesia, asiste con respeto, con mucha humildad. Recuerda que es la casa de Dios. De la misma manera que cuando vas a visitar la casa de alguien importante, cuidas de ser educado, de vestirte bien, de decir las palabras correctas, de igual manera. Cuando vayas a la casa de Dios, trata de recordar que Él está allí, que tienes que vestirte bien, que tienes que portarte bien, que tienes que decir las palabras adecuadas. También te recuerdo, cuando visitas a alguien, no sacas el celular, porque estás visitando a alguien. Entonces esa persona merece respeto. Cuanto más nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y cuando estés en la iglesia, no saques el celular para chatear con otra gente, para platicar con otros, para distraerte, mucho menos para jugar. Concéntrate. Recuerda que estás en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y con mucha alegría, nos vemos próximamente en esta tu parroquia digital.